Dale likes a mis videos para que más personas tengan acceso a este conocimiento. Voy a empezar una serie de videos respecto al significado de los sueños. ¿Qué significa soñar con una cueva, con una caverna, con un lugar subterráneo? Puede significar muchas cosas y yo voy a hablar en clave evolutiva. O sea, en clave evolutiva significa qué sentido tiene un sueño, qué información te baja un sueño para que tú puedas avanzar, para que tú puedas crecer, para que tú puedas evolucionar como ser humano. Entonces, la lectura mía de los sueños tiene sentido evolutivo. Fíjense que en determinados tarot aparece la carta, la cueva. Acá tenemos un tarot, tarot de arquetipos de King Kranz. Acá tenemos la cueva, o de cave en inglés. La cueva significa, primero es un lugar de oscuridad. En el fondo de la cueva está la luz. Cuando una persona viaja hacia el fondo de la cueva, simbólicamente viaja hacia el fondo de sí mismo. Y el conocimiento, la esencia de los seres humanos está en el fondo de nosotros mismos. Simbólicamente lo estoy diciendo. Entonces, viajar hacia el fondo de la cueva significa la búsqueda de la esencia, la búsqueda de lo profundo, de lo sublime, de lo vibrante, de lo que está por debajo de la superficie, del conocimiento ordinario. La cueva es un lugar de iniciación. Los yamanes de todos los tiempos, hace mil, diez mil, veinte mil, cincuenta mil años, desarrollaban mucha actividad espiritual dentro de la cueva. Entonces, la cueva es un lugar para la conexión espiritual, para la búsqueda espiritual de uno mismo. Ahora, en determinado tipo de... Por ejemplo, la carta de la cueva sale a derecho, significa esto. Supongamos que la carta de la cueva sale al revés. Cambia la energía del sueño. El sueño tiene otra energía. Tú te estás escondiendo, tú te estás escapando y te escondes en otra cueva. Y te escondes en una cueva. Te escondes lejos de las personas que pueden dañarte. Esta es una lectura distinta a todo lo positivo que dije antes. Pero también esto tiene algo de positivo. El sueño te revela que te estás escondiendo. Dejate de esconder. Hay que salir de la cueva, emerger a la luz como una nueva persona fuerte y enfrentar tus temores. Entonces, así sea que la lectura de la cueva significa que tú te estás escapando, que tú tienes miedo y al parecer eso parecería algo como negativo, el aprendizaje que traes hay que enfrentar la situación. Hay que dejar de esconderse. Hay que prepararse para fortalecerse y salir de esa cueva y enfrentar los temores. Que en muchos casos los temores están en la mente, no están en la realidad. ¿Por qué expliqué lo de la carta? Porque las cartas de Tarot, según cómo salen, ¿no? Si salen del lado derecho tienen una energía. Si van levemente torcidas, cambia la energía. Por ejemplo, si está levemente torcida hacia este lado, significa la persona llegando a la cueva, la iniciación. Si la persona, si la carta sale levemente torcida, la persona es saliendo de la cueva. La persona está preparada para enfrentar sus miedos, está preparada para enfrentar su mundo. Si sale al revés, es huida. Le falta fuerza a la persona. Tiene que permanecer en la cueva, dentro de sí misma. En lo profundo va a encontrar la fuerza. La clave del entendimiento de esto es evolutiva. Yo no busco aterrorizar a las personas con el significado de los sueños. Eso no sirve para nada. Siempre el sentido de los sueños, por lo menos para mí, tiene que servir para avanzar en la vida de una manera más eficiente, más feliz, más próspera.